Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estamos viendo esto. Yo soy Sergio Salazar la Torre y esto es un especial para Oliver Jaupi. Concretamente le había prometido ver Titán y estos son los datos telemétricos de Titán. Así que estamos situados aquí, no sé por qué razón no me visualiza cada uno de los elementos de ahí. Es un problema de iconos, deshabilitados los iconos o algo. Pero bueno, podemos orientarnos directamente con esta especie de ensayimada que tenemos ahí, que es en Minerva, justamente es Minerva, un punto que está justamente en Titán. No obstante, si nosotros podemos mirar aquí, nos vamos a dar cuenta de que existen elementos que se van repitiendo, como esta parte de aquí y esa parte de ahí. Esto es exactamente lo mismo que esto, ¿vale? Así que si nosotros estamos viendo que estamos en Titán, ¿vale? Estamos en Titán, lo estamos viendo y tal. Y si nosotros nos fuéramos directamente 45 grados hacia esa parte de ahí, nos vamos a encontrar justamente primero esta parte de aquí y luego nos vamos a encontrar esto. Esto es oro, ¿vale? Esto es oro. Vamos a acercarnos porque lo han puesto de mayor tamaño. Quizás a lo mejor para poder verlo deberíamos de arrancar el Photoshop. Lo que pasa es que va a ser un poco complicado, ¿no? Vamos a ver, lo tengo un poco oxidado Photoshop. Ver Photoshop, ¿vale? No, no está instalado el Photoshop. Vaya por Dios. Bueno, pues es igual. Nosotros podemos contemplar como estas formas, ¿vale? Así a simple vista y tal parece que no fuera nada, ¿vale? Pero fijaros muy bien. Aquí, fíjate muy bien, voy a hablar así. Aquí tenemos dos elementos. Uno que sería justamente este que nos encontramos ahí. Y otro que sería este, ¿vale? Vamos a ponerlo un poco más grande, ahí en máximo. Y vamos a intuir que esta parte de aquí es exactamente igual que esta otra parte de aquí. De hecho, si cogiéramos y fuéramos capaces de coger y catalogar todo, veríamos que esto es como una especie de antifaz, ¿no? Donde sería la parte de los ojos que a Tinky también se va a repetir. Y por otra parte, aquí arriba aparece un determinado elemento, una línea que se va a repetir aquí también. Y luego ahí hacia arriba, un, dos, tres, que es lo mismo de aquí. Hacia arriba, uno, dos y tres. Y luego hacia la derecha, hacia la derecha, como si fuera en espiral. Y luego viene por aquí, que sería esta parte de aquí. Y luego estos, como plumaje, no sé cómo llamarlo, que vendría así como una especie de cresta al lado, o entre todas a ver, que también la tenemos por aquí. Por otra parte, si esto fuera la cabeza, ¿vale? Vamos a ver que por debajo de los ojos hay dos rayitas, ¿vale? Las vemos ahí, dos rayitas, que lo tenemos justamente aquí también. Y luego tendríamos esto, que nos encontramos justamente ahí, que es como si fuera una especie como de alerón hacia abajo, ¿no? Que lo tenemos aquí también definido. Y luego un gran alerón, ¿vale? Como si fuera una gran aleta, justamente aquí, recta por aquí y un poco curva por aquí, que también podemos observar, ahí ya se me va, que también podemos observar que está justamente por ahí, encremetida y tal, justamente por todo el polvo que puede llegar a ver. Quiero que veas que en la parte de atrás, que aquí no se visualiza muy bien, pues yo en un principio pensé, esta debe ser y tal un adulto, y este un... sí, son criaturas, son criaturas. Son animales, animales igual que pudiera haber en la selva o lo que sea, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que aquí justamente esto acaba en recto, es decir, es como una especie de pececillo, si vienes a ver y todo eso, que la parte de atrás acaba totalmente en línea recta, ¿vale? Quiero que nos fijemos con esto, y este de aquí parece que solamente es la parte de la cabeza, ¿veis? Aquí la parte de la cabeza, la parte de la cabeza. Pero aquí estamos viendo que no tiene cuerpo. Pero si nosotros nos acercamos un poquito, veremos que aquí existe una especie de ruido, pero aquí está totalmente espolvoreado, ¿vale? Está totalmente difuminado. Claro, si está totalmente difuminado, significa que este de aquí estaría moviéndose o lo que sea, o repartiendo esa parte del fondo, ¿vale? El tamaño es abismal, pero bueno, hemos dicho que este, el cuerpo, o por algún por detrás hay como algo en línea recta. Bien, vamos a venirnos por aquí, porque aquí nos vamos a encontrar justamente, si este bien está de frente, este de aquí está por la parte de atrás, y estamos viendo perfectamente la cola, que sería justamente esta parte de aquí, con una especie de aleta que curva, se gira, y se mete dentro de una especie de matriguera que tenemos justamente por ahí. Bueno, este sería el cuerpo de la parte de atrás, que sería esta que vemos que es perfectamente asequible y comparable, y lo vemos justamente un poco piselado, pero lo vemos perfectamente ahí definido, que está como curvado y yendo hacia abajo, metiéndose en algún sitio, ¿vale? Aquí hay otro totalmente ladeado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto sería, si nosotros lo capturásemos y le diésemos un tratamiento, automáticamente nos figura que este contorno tiene una especie de, ¿cómo llamarlo? De cromografía distinta al resto, es decir, que no es algo equiparable, no es algo aleatorio, ni mucho menos es una, ¿cómo le llaman? Paridolia, ¿no? Esa interpretación del cerebro y tal, sino que realmente tenemos uno, dos y tres. Vamos a analizarlo bien. Cabeza con una especie de alerón que cae de la cabeza, que es este alerón que cae de la cabeza. Después, mucho más allá, nos encontramos justamente una aleta, ¿vale? Y otra aleta, justamente aquí. Y luego por aquí estamos viendo el ladeado, uno, ¿vale? Y aquí, desde atrás, nos encontramos justamente con otro, que está como curvándose y metiéndose dentro de una de estas matrigueras que hay por ahí. Analizando más o menos lo que hay alrededor, podemos observar como quiera, la verdad es que no figura muy bien. Aquí tenemos otro, ¿vale? Otro veteado, ¿vale? Pero incluso hasta podemos verle que aquí tiene como una sombra, que está ocasionando una especie de sombra, ¿vale? Es lo máximo que podemos ver, ¿vale? Bueno, pues yo creo que es bastante, bastante notable. Vamos a seguir yendo hacia acá, y nos vamos a encontrar justamente con esta zona, que no me la pone, pero esta es Ligeria Mare, creo recordar, donde estos elementos formaron, fueron una auténtica, una auténtica incógnita y tal, que traía de cabeza a todos los científicos, porque esto se emergía, volvía a subir, se emergía, emergía, volvía a subir, etc. Bueno, 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 bueno. Pero es que resulta que aquí, si esto es Ligeria Mare, aquí nos encontramos con una especie de tique o presa, ¿vale? Donde nos podemos encontrar perfectamente ubicados algo que es como en tres dimensiones, parte superior y que va cayendo hacia abajo y donde se ha roto perfectamente lo que es una especie como de puente, no sé si lo ves ahí. Esta es la parte lateral, ¿vale? Que es como si se hubiera roto y esta parte coincidiría perfectamente con esta otra de aquí, en su momento. Y luego unas líneas que son verticales. Los grabados extraños que nos podemos encontrar aquí son bastante impresionantes y también lo es esos ángulos rectos, ¿vale? Que están conformando cada uno de los elementos que hay. Líneas rectas, ángulos rectos, que, bueno, veremos cosas mucho más entretenidas más adelante. Podemos ver cómo forma una especie de... Vamos a agrandarlo. Ves cómo directamente es una construcción, ¿vale? Justamente ahí tenemos que tener en cuenta que aquí hay... ¡Qué mal que estamos! Deberíamos dame los llamados como cosi a lo loco. Pues vamos a ver que aquí tenemos una serie de elementos que son realmente curiosos, ¿no? O sea, poco menos que curiosos y representando en cierto modo algo que es impasible, que es justamente estos ángulos que nos encontramos por ahí que son totalmente rectos y que nada tiene que ver con estos otros ángulos que nos encontramos ahí serpenteando, ¿vale? Vayamos mucho más allá. Vayamos a ver si somos capaces de orientarnos. Vale. Tenemos Lige y Amare. Perdón, esto es Minerva. Y directamente si nos venimos por aquí y bajamos un poquito nos encontramos con esto. A esto le había llamado yo la huella. Y es un lugar y todo eso es un punto de referencia, ¿vale? Desde el cual yo suelo navegar. Más a la derecha, más a la derecha nos encontramos con esto. Con esto que, por cierto, empieza aquí la cabeza pero continúa por aquí. ¿Vale? Esto es como si fuera una especie de... no sabemos muy bien exactamente qué puede llegar a ser. Pero que, bueno, en cierto modo se nos antoja como la cabeza de algo, ¿no? Aquí un ojo, aquí la boca, aquí la mandíbula inferior, etcétera y tal. Lógicamente son cosas muy, muy, muy extrañas que existen aquí. Pero que nos llama la atención, sobre todo porque esto está lleno de cosas muy, muy, muy extrañas, de datos muy extraños como puede llegar a ser esto que nos encontramos aquí, oculto entre la nebulosa, como algo escondido por esa parte de ahí. Y además mucho más nítido, de bordes mucho más nítidos que los que pueden haber por aquí. ¿Vale? Así que, bueno, pues es lo que hay. Sigamos por aquí y nos vamos a ir a una cosa que me gusta llamarle el acantilado. Quiero que cierres los ojos, ¿vale? Un momento. Y que fijes, ahora los abres y dime a qué se parece esto. Olvídate que es una vista aérea. Situate como, por ejemplo, enfrente de algo muy, muy impresionante, enfrente de un paisaje. A esto le llamo yo el acantilado, ¿vale? El acantilado donde tengo aquí, vamos a intentar darnos cuenta de que verdaderamente, pues, esto es como una tercera dimensión. Aquí tenemos como si fuera, imagínate, un acantilado, ¿vale? Una edificación, que esta es la pared. La pared viene por aquí, ¿vale? Esta pared que viene por aquí, sube por aquí esto, que es como si fuera una especie de almena o torreón, ¿vale? Luego baja, ¿vale? Todo esto sería la pared frontal. Aquí sale como una especie de zanahoria, vamos a intentar saber y tal, una arquitectura. Pero fíjate en esto, esto es realmente increíble, porque es como si fuera un bloque, un adobe muy grande, aquí otro adobe, aquí otro más, etcétera. Algo muy, muy, muy curioso. Incluso fíjate que la parte clara que hay aquí, aquí es que no se puede ver muy bien, pero si esta es la parte frontal, ¿vale? Aquí hay como una pequeña parte que es la parte superior, ese triangulito, la parte superior, y aquí hay otra más que es como la parte superior. Como una especie de escalinatas, y luego nos encontramos justamente por esta parte de aquí, un elemento realmente curioso, ¿no? Parecido a las estatuas de Pascua, ¿no? Cabeza, cuerpo, etcétera. Algo muy, muy, muy curioso. Vamos a ver cosas mucho más curiosas. Y aquí, Xie, ¿vale? Parece que pone una C, una H, una I, una E. Xie, que bueno, ya digo que significa varias cosas, pero una de ellas es en chino, o en jade, sí, creo que es en chino, que significa sabiduría. Ni que decir tiene que lo grande que nos podemos encontrar aquí, ¿vale? Todas estas cosas que esto de aquí, esto que nos encontramos aquí, ¿vale? Y este elemento de aquí nos hacen ver, ves, aquí hay como unas especies de ventanas, una I y otra I, ¿vale? Los adobes, uno aquí, otro aquí, y aquí la letra, parece que es como algo que empieza a subir, ¿vale? Y que llega justamente a esta parte de aquí. Preguntaremos que por qué eso es así. Pues es muy sencillo y tal. Esto lo creo que es de la misión Cassini, ¿vale? Con un angular, una cámara que tiene un gran angular, imagínate para fotografiar el tema ese, el tema de Saturno, que es inmenso, ¿vale? Pues necesitamos un gran angular, ¿vale? Necesitamos abarcar mucha superficie. Esta luna de Saturno es muy pequeñita y eso hace que conforme, si esto está situado en la parte del sur, ¿vale? En el polo, digamos, en el hemisferio sur, nos hace ver como que directamente puede fotografiar, puede los elementos que hayan por aquí, los podría y tal, ver como una especie de... de intuir en la perspectiva, que no me salía, una perspectiva. No es una fotografía, como puedes observar, está en la parte superior, aquí están los riscos, ¿vale? Los riscos y está en la parte inferior. No es que esto sea como una especie de lago que tiene esa forma y tal, sino que tiene una cierta perspectiva, ¿vale? Perdón. Y aquí hay una cosa muy rara que estoy viendo, ahí dispuesta, ¿no? Es algo muy extraño. Vamos a seguir viendo cosas muy, muy interesantes, ¿vale? Lo que pasa es que yo ya por aquí ya me pierdo, ¿no? Ya soy capaz, soy incapaz de ver determinadas cosas, pero sí que esto está lleno... Sí, aquí, en esta parte de aquí, en este mar que hay justamente por aquí, a ver si lo puedo encontrar, ¿vale? Podemos ver... Sí, hay cosas muy entretenidas, concretamente por aquí. Hay que ir poquito a poquito explorándolo, ¿vale? Porque nos pasa desapercibido, como esta parte de aquí. Esto es como si fuera... Vamos a agrandarlo. Esto es como si fuera una especie de carre... No carretera, sino como algo que se ha destrozado, ¿vale? Un trozo de calzada que se ha roto con su barandilla por aquí y por la otra parte también, y algo extraño que está justamente por ahí. Estos elementos se van a repetir mucho, ¿vale? Se van a repetir. Al igual que se va a repetir justamente esos pequeños canales que no son las fotografías, ¿vale? Son pequeños canales, lo ves el surco este de aquí. Son como pequeñas cosas que van comunicándose, ¿vale? Esto con esto, que van comunicando las diferentes áreas. Además, fíjate que no es fotografía porque por aquí se ve un poco más oscura y al pasar por una zona de gran luz se ve que tiene una forma, un color un poco más oscuro, igual que aquí. No es continuo, no es un corte. Aquí lo podemos ver más claro y sin embargo por aquí y tal se le puede ver la parte más oscura, ¿vale? Llevándonos yendo hacia uno y hacia otro podemos encontrar cosas muy, muy, muy curiosas. Este sería uno de ellos. Vamos a contemplar, ¿vale? Justamente aquí una otra especie de construcción que nos encontramos aquí, ¿vale? Que lógicamente está como la de hada, ¿vale? Como una especie de balcón o construcción que nos encontramos ahí. Esto se va a ver con algo que gira para allá, ¿vale? Como una especie de canal, etcétera y que va a dar a esto. A esto. Son como pequeños óvalos, ¿vale? Son como pequeños óvalos. Podrían ser cúpulas de cristal, vete tú a saber y tal, pero que se van a ir repitiendo porque están unidos los unos con los otros, ¿vale? Aquí tenemos un pequeño óvalo. Aquí tenemos un... No sé si lo estás viendo, ese pequeño canalillo que viene por ahí, ¿vale? Pero vamos a seguir viendo cosas. Estoy intentando buscar uno que era muy interesante. Fíjate que no es que lo diga yo, es que esto es así, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues no lo sé, pero desde luego es artificial, no es creado por el mismo. Y estas cosas también merecen mucho la pena de ver porque son, como puedes ver, como una especie de tubos o chimeneas realmente increíbles. Por esta zona hay muchos elementos verdaderamente curiosos, ¿vale? Me cuesta localizarlos, ¿vale? Aquí vemos algo que nos llama mucho la atención, no sé si lo estás viendo. Estos óvalos. Aquí es claro que viene por aquí, aquí un poco más oscuro, pero hay otro aquí, otro óvalo, ¿vale? Se ve que es transparente, ¿vale? Son como gotas. Y aquí otros dos, uno por aquí y el otro por aquí, ¿vale? Que tienen una forma y están conectados directamente además por esto porque esto no aparece por aquí, esto está conectado por ahí. ¿Burbujas? Pues mira, no lo sé, no lo sé. No lo sé, no se sabe, pero el tamaño es realmente impresionante, ¿vale? Yo creo que son como pequeñas construcciones. Luego hay otros elementos también que habría de destacar, pero vamos a buscar ese elemento que yo ando buscando, que busco siempre, a veces encuentro, a veces no. Fíjate en esta parte de aquí, ¿vale? Que es algo parecido a lo que hemos visto. Es una especie de óvalo, ¿vale? Se ve que tiene un tamaño, porque vemos aquí oscuro, claro, y que tienen como unas entradas y salidas justamente en esta parte de aquí, es decir, entradas y salidas, ¿vale? Justamente ahí. Es algo curioso, ¿verdad? Igual que esta forma que nos encontramos aquí, muy sinuosa, ¿vale? Con forma de triángulo, pero que a su vez y todo eso tiene, está conformado con otros elementos, ¿vale? Seguimos avanzando, no sé si es este, creo que no. Bueno, aquí hay más elementos, ¿vale? Curiosos, ¿vale? Como este otro también, otro óvalo justamente ahí, como puedes observar. Es decir, con su punto, su punto de luz, ¿vale? Y sus sombras y todo eso que hace pensar que esto no es, desde luego, un fallo de la fotografía, ¿vale? Sino que es algo que se sumerge y se agranda, ¿vale? Vamos a ver, a ver si somos capaces de encontrarlo. Tenemos justamente otros elementos aquí extraños, ¿vale? Como son estos elementos, esto que está como, digamos, sumerge y vuelve a subir y vuelve a bajar, ¿cómo lo sabemos? Por el brillo que tiene, ¿vale? Y si seguimos avanzando, tiene hasta como un circulito y tal hundido por ahí. Es que es muy curioso de verlo, es una lástima que no podamos verlo desde, con el tratamiento adecuado, ¿vale? Para poder, pero lo haremos, lo haremos. Fíjate muy bien que aquí vemos claramente que tenemos esta, este, como este bloque, ¿no? Se diría que es como de cristal, pero si sigues por aquí, ves que ese bloque continúa. Este bloque de aquí, no hay otro bloque que continúa y nos encontramos con una estructura, ¿vale? Recta. Aquí. Vamos a continuar, ¿vale? Podemos ir buscando aquí, diríamos que es como un caminito, ¿no? Incluso hasta se le puede ver las, las ramificaciones, como una huella, algo que ha pasado, por ahí. Recordemos que estamos en Titán, ¿vale? Y quisiera encontrar ese elemento que ando, siempre, siempre lo busco, ¿vale? Creo que estará por ahí. No, es muy difícil localizarlo porque esto va dando la vuelta. Aquí hay otro elemento, además, curioso, pero con esta interpretación no se puede, no se puede ver. A lo mejor, en otra ocasión, creo que está por esta parte de aquí, Ligeia, Mare, y estos elementos, aquí veíamos uno, es que es muy difícil, es muy difícil localizarlos y tal, porque como estamos, me voy yendo hacia la derecha y se va agrandando todo, ¿vale? Creo que estaba por aquí, es que como no tengo los nombres, pues me resulta, fíjate que esto está generando una sombra, ¿vale? Como no tengo los nombres, me resulta un poco curioso, era, aquí estás, ¿vale? Aquí estás. Es como una especie de, de, no sé, de polilla, ¿no? Es, veis este ángulo que hay aquí, este ángulo que hay aquí, y hay como una especie de pirámide, ¿no? O no es pirámide, es una edificación. Aquí una pata de la polilla, ¿vale? Vemos aquí que hay como una especie de cara, aquí estarían los ojos, la nariz, ¿vale? Y vamos a seguir esa parte hacia arriba, este ángulo por aquí, con sombra por debajo, y donde vemos que esto está totalmente definido, se ve que está definido, no es, no es, lo que pasa que hay una, una sombra y tal, ahí un poco extraña, ¿no? Con unas patas que, que vienen por aquí, y algo muy interesante, porque a su lado, tenemos algo, que parece una especie de fractal, hacia abajo, y es muy, muy, muy curioso, ¿no? Se diría que es algo que gira, y que está mirando de perfil, no, no lo sabemos. Por esta zona, hay también cosas muy interesantes, ¿vale? Ya digo que esto es, fíjate, en esta parte de aquí, podemos ver, intuir, incluso hasta una superficie, ¿vale? Justamente un borde determinado, escalonado, un escalón, que algo que va hacia arriba, ¿vale? Bueno, pues nuevamente, tenemos que tener mucho cuidado, porque esto es un risco, estamos viendo, es como si fuera un desfiladero, y una especie de risco, aquí vemos, justamente, esa parte de ahí, como si fuera una parte de superficie, y que viene justamente por aquí, o sea, es que es algo, y con unos símbolos, hay un poco extraños, ¿no? es como esto y esto, pero bueno, eso ya lo dejamos a libre interpretación, aquí algo, todas estas cosas se van a ver muy bien, y tal, si les cogemos y les aplicamos un cierto filtro, pero para empezar, yo creo que está bastante bien, este, esta pequeña aproximación a, a lo que es, a lo que es Titan, ¿vale? Con cosas y tal, realmente curiosas, como este sector circular, ¿vale? Este otro, que hay justamente por aquí, y vemos esta línea muy sinuosa, que viene hacia abajo, que estaría indicando, que directamente, tiene una profundidad, parte superior, algo que pasa por encima, ¿vale? Otra cosa que viene por aquí, es decir, escalonados, ¿vale? Realmente es increíble, es increíble, pero, está lleno, está lleno, como podéis ver, está lleno de ello, sería cuestión de hacerle un, un examen, de, un análisis de cada una de las zonas, y tal, porque merece la pena, merece la pena ser, ser explorado, hay, hay una gran actividad, ¿ves? Aquí hay, vemos que directamente, es como una especie de desfiladero, ¿vale? Están las rocas dispuestas, alimentarias, dispuestas justamente por ahí, y que giran por aquí, para dar paso, al paralelismo, de cada una de las caras, ¿vale? Seguimos avanzando, en estas zonas de aquí, es increíble, ¿no? Porque podemos ver, como, como esos canalillos, que hay justamente por ahí, luego se bifurcan, ¿vale? Y los podemos seguir, podemos ir siguiendo, para ver hacia dónde, hacia dónde nos lleva. Aquí tenemos una especie, bueno, tampoco lo vamos a catalogar, ¿no? Pero estamos viendo, que continúa por aquí, y va uniendo, las diferentes partes interesantes, ¿vale? Que pueden existir, justamente, aquí estamos viendo, como algo sumergido, ¿vale? Y nos lleva, justamente, a este puente, claro, es que, aquí, conforme vamos avanzando, nos ocurren, nos ocurren esas cosas. Aquí tenemos, eh, algo realmente increíble, algo que se corta por la mitad, y que, tiene dos círculos, y además que está, inclinado, ya digo, que, que hay muchísimos, muchos, muchísimos elementos, ¿vale? Muchos elementos, que, que nos llaman mucho la atención, ¿vale? Nos llaman, nos hacen pensar, que, que no es todo tan, tan, tan natural, como parece, sino que, ahí hay la mano de algo, que lo está confeccionando, este elemento de aquí, tiene, está visto, tiene, una cara aquí, otra cara aquí, una arista aquí, y aquí, una pequeña oquedad, y aquí, otra pequeña oquedad, ¿no? Bueno, pues esto sería, sería todo, ¿vale? Luego nos encontramos por aquí, fíjate muy bien, que, se podría decir, que, que forma como, porque esta parte de aquí, es algo oscuro, pero habría, sería, sería necesario, hacerle un, un tratamiento, un estudio, especial, con todos estos elementos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, muchísimas gracias, y nos vemos, hasta la próxima.